Buenos días a todos, que vemos comienzo a esta novena feria distrital del libro. Bueno, buenos días a todos. Lo nuestro desde la Escuela Pública Secundaria Nº 1 es un aporte de las nuevas tecnologías de la información y la conectividad. Aquí el protagonista es el autor, es su homenaje. Nosotros simplemente aportamos un código que está adherido a la escultura, que con el celular que cada uno posee, simplemente con escanear esa imagen nos va a direccionar hacia los datos del autor, otras obras, el sentido inspirador de esta obra y cualquier otra información relacionada con el escritor Gabriel García Márquez. La ventaja de estos códigos, que se implementan desde hace varios años ya en Europa, nos permite tener cierta libertad de visitar una muestra como esta, que está al interperie todos los días. No necesitamos un guía, no necesitamos esperar un horario de atención al público. Simplemente con escanear esas imágenes recolectamos toda la información que desde el punto de vista informativo no puede colocarse en este formato. La apreciación artística sigue siendo por parte del observador. Nada más, muchas gracias. Cuando me hicieron esta propuesta de realizar una escultura en homenaje a García Márquez, me ocurrieron dos cosas. Por un lado, siendo yo un letor asido durante muchísimos años de cuánto libro me interese, apasione o me instruya, tuve la enorme satisfacción de sentir placer de expresarme como artista plástico sobre un tema tan cercano a los libros. Por otro lado, sentí que era un desafío enorme condensar en una escultura tanta imaginación y realidades, situaciones inverosímiles, que pensé que sólo podía ser una aproximación a este mundo de fantasías. La obra consta de dos partes, una mesa y una silla, el ámbito de un lector cualquiera. El resultado de una silla chica y grande unidas simboliza un maestro y el alumno, el padre y el hijo o hija, el abuelo y el nieto o dos amigos, etc., leyendo un libro. La otra parte más compleja, por cierto, tiene íconos hechos en cemento, en bajo relieve, con figuras zoomorfas, de mi propia imaginación, simbolizando una obra literaria sólida, contundente, aproximándome a sus fantasías. También el agua, los peces, las flores, las mariposas y el erotismo tan presente en sus libros, el color, ese estallido vibrante a lo largo de América Latina. Está aplicado en la escultura. En pequeñas dosis, la base de cemento con su figura singular representa la superficie del mapa de Colombia, en forma sintetizada. Y la vedette de la escultura es el libro. Y la voy a explicar con una anécdota. Cuando tenía siete años, una tía me regaló un libro, que aún conservo. Me marcó una línea de lectura continua. En ciertos libros, el príncipe valiente de Harold Foster, ese fue mi mejor regalo, estaba maravillado. Los entendidos en literatura, permítanme una opinión sobre la obra de García Márquez. Los personajes, los lugares, los elementos, la magia y la escenografía, el colorido físico y el colorido espiritual, tienen un dinamismo de un espectáculo de ciervo. Excelente. En conclusión, el autor de una obra propone, el espectador interpreta. Invito a las personas aficionadas al arte que se animen a hacer más esculturas en este lugar. Así de este modo, completamos un paseo rodeado de arte. Gracias a mi padre, que alguna vez me enseñó el oficio de trabajar en hierro y otras cosas, y ahora yo puedo ofrecerle los trabajos artísticos. Gracias también a la presencia de todos ustedes y gracias a las personas que colaboraron en varios aspectos. Hasta pronto. Esto es lo que queremos como dirigentes, nos dedicamos a eso, tratamos de generar buenas expectativas hacia el futuro. Pero cuando decidimos hacer la feria de ciencia aquí, es justamente porque pensamos en la importancia que tiene que los chicos cada día se capaciten, que entren en el mundo de la cultura, que entren en el mundo de la lectura, que entren en el mundo de la tecnología. También muy buena idea, Luis, de sumarle esto. No sé si hay alguna otra en Carmen de Areco que tenga este código, pero bueno, por lo menos es algo novedoso, es algo que entra en este nuevo mundo de los jóvenes y que por ahí, por esa curiosidad de ver cómo funciona, ingresan a conocer a este gran autor. A todos los que han venido, muchas gracias. A los abanderados, felicitaciones. Es un orgullo que porten la bandera, siempre lo decimos. Háganlo con mucho respeto, como lo hacen, con la alegría de ser los abanderados de la provincia, de la nación, y porque acá no veo banderas de Carmen de Areco, pero también la bandera local. Bueno, que tengan muy buenos días y que disfruten de esta hermosa fiesta, de esta hermosa feria, y a todos muchas gracias por participar y hacer a Carmen de Areco cada día mejor. Muchas gracias.